Hola a todos, soy Serken931 y hoy traigo en este vídeo unas novedades acerca del caso de filtración masiva de fotos de celebridades del mundo del cine y de la música. Si habéis visto mi vídeo anterior donde comentaba la noticia sobre este suceso, recordaréis que yo postule en su momento que a mi modo de ver esto no era producto de un solo hacker, que estas filtraciones no eran productos de un solo hacker, sino que a mi modo de ver algo a tan gran escala, que como dije en el vídeo anterior ya han salido a la luz mas de 300 fotos de estas celebridades, que algo a tan gran escala no podía ser producto solo de un hacker, sino que era un producto de varios hackers. Y hace muy poco se ha confirmado esto que yo mismo postule, postule pues hace unas 18 horas más o menos que debió ser cuando subí el anterior vídeo. Y todo a raíz de 4chan. Si recordáis en el vídeo que subí hace 18 horas donde comenté este evento, dije que todo esto empezó a raíz de 4chan. 4chan es una website de internet donde se empezó a publicarse las primeras imágenes y donde empezó todo esto. Pues en este mismo foro hay un comentario que explica más o menos de donde ha surgido todo esto que ha sucedido a lo largo de todas estas horas. Y hoy os lo voy a explicar y os traigo esta novedad en el canal. Al parecer, como yo postule en su día, no es producto de un hacker, sino de varios. Y explico la situación. Al parecer, según este mensaje de 4chan donde explica cómo sucedió todo esto, se trata de que esto es un círculo secreto, por decirlo entre comillas, de hackers que se dedican a coleccionar fotos privadas de distintas famosas y celebridades del mundo de la música, del cine, de lo que sea. Y que este grupo existe desde hace varios años ya. Esto explicaría por qué, por ejemplo, hay actrices que las fotos filtradas son de distintas épocas. Por ejemplo, la actriz Mary Elizabeth Winstead explicaba a través de su cuenta de Twitter que algunas de las imágenes robadas de su persona correspondían a capturas realizadas hace años por su marido. Lo cual confirmaría este comentario en 4chan de que esto se trata de un grupo de personas que lleva asistiendo desde hace años y lleva hackeando y robando imágenes desde hace años. Y como digo, esto se confirma con el testimonio de una de las implicadas. Al parecer, este grupo es muy selecto y para poder entrar en este grupo solo podía hacerlo aquellas personas que consiguieran imágenes inéditas y desconocidas. Con lo cual, es un grupo cerrado de hackers que se dedica a hacer esto y la única manera de entrar en este grupo es eso, dedicándose a robar imágenes nuevas que nadie tenga para poder formar parte de este grupo. También explica que el modus operandi era atacar de forma masiva a una persona, a una actriz, a una cantante en concreto hackearla de forma masiva entre varios para poder conseguir la mayor cantidad de material posible. Con lo cual, son ataques selectivos, muy concretos, que perduran a lo largo del tiempo y una vez que consiguen todo el material que quieren, se retiran, deciden atacar a otra víctima y luego, tiempo después, cuando hay nuevas imágenes, por ejemplo, de la actriz o de la persona que atacaron en primer lugar pues vuelven a atacar de forma masiva entre todas las personas que integran este grupo para conseguir nuevas imágenes. Lo cual explica, como digo, que haya imágenes a lo largo del tiempo y de varias etapas distintas de la persona a la que han atacado. Y se explica también que estas filtraciones surgieron a raíz de una de las personas que integraba este grupo que compró una serie de imágenes porque, esto es importante destacarlo, al parecer en este grupo se paga por obtener imágenes exclusivas para que la gente que integra este grupo pueda ampliar, por decirlo entre comillas, su colección. Entonces una de estas personas del grupo pagó dinero por comprar ciertas imágenes y las filtró a la red, o sea, compró estas imágenes y las filtró. Y a raíz de ese momento fue cuando se empezaron a filtrar más imágenes a raíz de este movimiento. Y la última cosa que destaca el mensaje de este usuario de 4chan es que las imágenes que se han filtrado hasta el momento no son las más fuertes, por decirlo de alguna manera. Porque, como digo, a raíz de la filtración de esta persona que compró esas imágenes y empezó a filtrar se unió más gente que empezó a filtrar imágenes. Pero se destaca que las personas que se unieron a las filtraciones no son los grandes jefes, por decirlo de alguna manera, de este grupo sino que son personas que llevan menos tiempo en el grupo y que poseen menos imágenes hackeadas. Con lo cual, se explica que las imágenes más gordas, que los vídeos más gordos que el material más controvertido aún no ha salido a la luz porque lo tienen las personas que llevan más tiempo en este grupo las personas que manejan el cotarro, por decirlo de alguna manera, de este grupo y que seguramente no salgan a la luz. Porque estas personas se lucran con estas imágenes. Porque el objetivo de estas personas, aparte de tener su propia colección personal, por decirlo entre comillas es sacar dinero, sacar lucro con esto. ¿Por qué? Como he explicado antes, la primera filtración comenzó a raíz de una persona que compró unas imágenes y las filtró, con lo cual, esto demuestra que hay un negocio detrás de esto. Con lo cual, como digo, los que más antigüedad tienen en este grupo y los jefes de este grupo no han filtrado sus imágenes porque quieren ganar dinero con ello. Con lo cual, este usuario especula que lo más probable es que acaben viendo la luz, pero dentro de mucho tiempo cuando, vamos a decir, entre comillas, se relaje la situación deje de haber filtraciones y entonces crezca, por decirlo de alguna manera, la demanda y entonces pueden sacar dinero y tajada de esta situación una vez más. Entonces, esta es la novedad que ha habido al respecto. Espero que os haya gustado esta noticia. A mí me ha parecido cuanto menos interesante todo lo que se ha montado alrededor. O sea, que en un principio parecía que solo era producto de una persona, de un hacker que había hackeado las fotos y las había publicado y que al final resulta ser un movimiento organizado de distintos hackers que están unificados en un grupo que se dedica a hackear y robar estas imágenes y que obtienen lucro económico con ello. Con lo cual, como digo, creo que es algo muy interesante. Como digo, espero que os haya gustado el vídeo y ¡hasta la próxima!